Increíble Te pido de rodillas Luna no te vayas Al umbral en la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejes solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Me revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mi Diciéndotelo todo Yo No te perdonaré Si me dejes por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Uno y mil perdones Llegará la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Como una guitarra Con tantas promesas No te perdonaré No te perdonaré Si me dejes por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y por pa' delante Mis increíbles Loco Por besar tus labios Sin que quede loco Sin que quede nada Sin que quede nada Por dentro de mi Diciéndotelo todo Yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejes por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te vayas ¿No te perdonaré?